Recuerda que aquí en Santa Lucía el próximo 7 de junio se llevará a cabo la primera caravana agrocomercial por la convivencia y la cultura ciudadana. Todos están cordialmente invitados. En el marco de la programación del enomástico de pasto, el domingo 7 de junio en la vereda Santa Lucía del Corregimiento del Encano, se cumplirá con la primera caravana agrocomercial de convivencia y cultura ciudadana. Por esta razón, las Secretarías de Cultura y Agricultura adelantaron una jornada de trabajo para coordinar la logística del evento y puntualizar los compromisos adquiridos anteriormente con los habitantes de Santa Lucía y veredas aledañas. Estamos hablando con la comunidad sobre cuáles son sus compromisos, cuántas personas van a participar, sobre lo que vamos a traer acá, un compromiso para ofrecer a todos los pastosos, a todos los turistas que quieran visitar. Este próximo 7 de junio es los platos, la variedad de platos que tenemos acá en el Corregimiento. Sancocho de gallina, tendremos trucha, tendremos dulces de chilacuán, de mora, quesos, también se venderán hervidos, en fin. Todos los productos para ofrecer de buena calidad hacia las personas que nos visiten este próximo 7 de junio en esta caravana agrocomercial de convivencia y cultura ciudadana. También coordinando el tema de cuántas lanchas gratuitas van a estar. Entonces, de las diferentes veredas, como es el Motilón, el Romerillo, Ramos, Santa Lucía, van a ofrecer los lancheros, estas lanchas totalmente gratuitas. Durante el encuentro se definieron medidas como la unificación de precios que favorecerá a los ofertantes quienes se preparan para brindar variedad de productos propios de la región. Se destaca que para garantizar una buena prestación de servicio y calidad en los productos, los habitantes recibirán una capacitación en manipulación de alimentos por parte de la Secretaría de Salud. El 7 de junio los estamos esperando. Haberán muchos productos que les ofrece la comunidad. Bienvenidos, los lanchos están disponibles. Visiten aquí las torres, los páramos, la bucana del río Guamués, la playa de los afiladores. Aquí están dispuestas la gente a trabajar por ellos. Con esta caravana, la comunidad de acá de Alencán, de las cuatro veredas, que están más retiradas del sector del corregimiento de Alencán, pues nos beneficiamos porque tenemos cómo sacar a vender nuestros productos, lo que nosotros tenemos acá en las veredas, como los productos, lo que es el puy, la trucha. Entonces eso es algo que se va a beneficiar de toda la comunidad de las cuatro veredas. La cocha es un lugar grande, no solo es el puerto, hay diferentes veredas que tienen paisajes, biodiversidad en fauna y en flora. Santa Isabel tiene los páramos más bajos del mundo. Entonces nosotros queremos que la gente venga acá para invitarlos a que bajen y que conozcan las otras veredas que también podemos ofrecerles diferentes en preparación en alimentos y otras opciones que ellos también pueden conocer que Nariño tiene paisajes muy diferentes y grandes. Durante la caravana se desarrollará una programación cultural, artística y deportiva. Asimismo, el Comité de Cultura Ciudadana premiará a los habitantes del corregimiento del encano, quienes con sus actos son ejemplo para la comunidad y que asumen su compromiso con el cuidado del medio ambiente, ahorro de energía, solidaridad con sus vecinos, entre otros.